Música Bienvenidos otra vez a Trendy Cool, espero que estén super bien Hoy les voy a enseñar como hacer un detalle pequeño para los maestros ahorita que viene su día En México el 15 de mayo, el 15 de mayo se festeja a los maestros Entonces les voy a enseñar unas manzanitas pero no son manzanas de frutas Si no vamos a cambiarle Espero que les guste y lo vemos Necesitamos 15 bombones rosas, estos son bombones medianos 3 blancos, colorante vegetal rojo y verde Mantequilla, chocolate y hojuelas de maíz sin azúcar En lapsos de 30 segundos vamos a calentar los bombones hasta que se derritan En el bombón rosa vamos a poner gotas de colorante rojo Hasta asegurarnos de que quede el color rojo Cuando ya está rojo lo vamos a meter otros 30 segundos y nos queda de esta forma Ahora vamos a ponerle el cereal Y empezamos a revolver Cuando ya tengamos esto aquí Nos vamos a untar un poco de mantequilla en la mano Para que no se nos pegue Vamos a agarrar Mezcla Con las manos bien bien limpias Vamos a hacer Una bolita Y creamos la forma de la manzana Y aquí en medio le hacemos Un hoyo Con el bombón blanco Igual lo vamos a revolver Ahora a este le ponemos Colorante vegetal verde El chocolate lo vamos a cortar Tenemos las manzanas Vamos a poner un poco de bombón Lo dejamos salir Y ahora sí pueden meter El chocolate aquí Espero que les haya gustado mucho Esta idea yo la vi Y me gustó Entonces la hice para ustedes Para que ustedes sepan cómo se hace Esta es una idea muy bonita Para todas las personas que nos están enseñando O sea para los maestros Si les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos Con sus amigas Si no se han suscrito a este canal Suscríbanse En la parte de abajo Les dejo mi página Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr Y todas las redes sociales Están en la cajita de información Para que estemos más en contacto Y me manden sus fotos Sus sugerencias De todo lo que ustedes han hecho O de todo lo que les gustaría Que hiciéramos Nos vemos en la próxima Se cuidan Bye